Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Migdalia Rondón. No, no, pero ya se me acabaron los adjetivos, no puedo más. Bueno, está bien, ok, perfecto. Señoras y señores, la única, la más ansiada, la mejor, la insubordinada, la mejor del mundo, Migdalia Rondón. Gracias, no importa, gracias, gracias a esos fanáticos míos y gracias a usted, presentador, por tan linda presentación. Gracias. ¿En qué idioma era eso? En español. ¿Cómo en español? Sí. Oye, cámbiate la plancha porque lo único que te entendí fue Migdalia Rondón. ¡Qué plancha, señora! Oye, sin pena ninguna, yo tengo un amigo mío de dentista que te la atornilla y no se sale, te queda adentro. ¡Señora, no hay razón de gente, señora! ¿Eso son tus dientes? ¿Usted se sienta mal, señora? ¿O qué? ¿Eh? Ay, espérate un momentico. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Toma asiento, toma asiento, toma asiento. ¿Ese es William? ¿Ese es William? Sí, claro que es William. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, pobres! Tú sabes que yo a veces me siento así porque a mí me duele el dolor ajeno. Ese hombre, cuando tú lo ves ahí, está destruido. ¿Tú no sabes la última? No, ¿qué le pasó? Oye, hay que ser descarada y cara de palo. ¿Qué pasó? ¿Tú subiste lo último de la virulilla de la mujer de él? No sé, es amiga mía, no sé. Oye, es amiga tuya, no. Es tremenda descarada, mi amor. ¿Qué le hizo? No, ¿qué le hizo? No. ¿Tú te piensas qué? Ellos nunca se han separado. ¿Tú sabes lo que es lo último ahora? ¿Qué? El viejo que vende las chicharritas le hizo las tetas. Oye, ¿tú sabes qué cantidad de chicharritas tiene que vender ese hombre para hacerle una teta a esa mujer? Imagínate las dos. Y él ahí, mira, míralo ahí, la mongolería con el combito pentecostal ese en vez de estar eso. Es un descarado, ¿me entiendes? Estar ahí también. Los dos son unos descarados. Y nada, solamente porque... No, triste no, destruido. Yo lo veo triste. Y todo porque el viejo tiene una moto, para andar en tu boca así y todo. Eso era en Cuba, tú, ¿qué cosas es eso? ¿Cómo? Yo vi... A mí me alegra mucho verla, pero usted... ¡Niurka! No, ¿qué? No, yo no tengo necesidad de la calentadera de este equipo de gusto, tú eres un viejo ruino. ¡Niurka! No, señora. Mi amor, mira, llámame que me voy con la viejita del pan. Señora, que usted tiene buen corazón. ¡Oye! Cuidadito. Que usted tiene buen corazón, era lo que iba a decir. Que usted tiene un buen corazón. Me asustaste, no, cuidado, mi amor, no, porque yo no entreno en esa. Usted ayuda mucho siempre. Tú estás ya con una tarajayuda, no te hace falta. Confórmate con eso, mi amor. Yo estoy una profesional. ¿Qué cosa? Está bien, que usted tiene buen corazón porque usted ayuda mucho a las personas. A mí me gusta ayudarlo, a mí me gusta ayudarlo. ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? Porque tiene la cabeza, señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tiene el con la cabeza, señora. ¡Coge el zapato y mátala! ¡Coge el zapato y mátala! ¿Cómo es que es el zapato? ¡Coge el zapato y mátala! ¡Mátala! 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 ¡No te saco esto, señor! ¡No te saco lo más! ¡Niño, coge! ¡Señora, que no tiene nada! ¡Es un tornillo, una cabilla que tiene que clavar en el casco! ¡Ay, niño! Pero oye, la verdad que tú eres vacilador y que te fijas en todo. Aquí nadie se había dado cuenta de eso. ¿Cómo que no? El fin de semana pasada estuve amenizando a la gente esa del Metrorail. Sí. Ubícate, visualiza. Ajá. Estaba la línea así, iban a empatar. Sí. Para poner ahí un marco que dijera Welcome to Miami porque en la línea no hay una entrada. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces los constructores se pusieron arriba y me mandaron a mí a cantar abajo. Ya. Para que yo cantara así, quisiera hacer un... Y entonces cuando fueron a poner el clavo, ¡quín! No me dieron y me lo clavaron ahí en la cabeza. Pero no le duele. No, bueno, a veces me da dolor de cabeza, migraña y eso, pero tú sabes que lo mío es pa'lante, pa'lante y no te detengas. De trabajo ha hecho algo nuevo. Mira, casualmente venía para eso porque me gusta. ¿Te gusta qué? ¿Qué? Esto me huele malo. Espíjate tú. ¿Qué estás hablando? No, yo no fui. No, yo no fui. ¿Pues el amor fue con este zapato viejo ese, señora? No, no, no. Un chiste, mi amor, es un chiste. Tú sabes que yo soy una mujer así preponderante que se va para la música y el humor y eso nada estaba diciendo. Veo esto feo. ¿Por qué no te vas conmigo? ¿Para dónde? Mi amor, me acaban de contratar ahora para los camiones internas. No tienes que hacer nada. Papo, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer ahí mientras yo cojo bomba, debajo del agua, tú estás arriba del camión aguantando la tapa para que no se cierre. Ya. ¿Te cuadra o no te cuadra? No, no, no. Sí, pero no puedo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Oye, mi, van a dar una caja de hebillitas y fíjate si tú eres un reventado, mi amor. A ti no te sirven las hebillitas, pero mira lo que te traje, mira. ¿Qué cosa? Para que después no digas esto para las orejas. ¿Qué? Te lo pones, aquí está el gancho. Tú te lo haces así. Oye, eres un reventado, tú te puedes bañar y todo con él. Gracias, señora. Gracias. ¿Qué nos va a regalar hoy? Bueno, regalar no, porque ahora mismo estoy haciendo dinero y yo no puedo regalar nada en mi vida. No, no, es un decir. ¿Qué nos va a cantar? ¿Qué nos va a cantar? Ah, bueno, voy a cantar una canción del maestro Enrique Glass. Enrique Glass. Enrique Glass. English. Acuerde que lo mismo... Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Oh, ¿qué? ¿Te estaba? ¿Eh? ¿Te estaba? No, yo sí, no entiendo, pero yo me quiso decir. Mi amor, te estaba mirando. Ah, te estaba mirando. Maestro, un segundito, déme la nota en A, B. En la O no me la dejo hoy, porque estoy un poco afónica. A ver. Y dile a las caremachos del coro que no me hagan corito hoy, que puedo sola y ok. Atención, público. Voy. Te estaba lukeando por la estriposeando. Eso me está guiando. Eso me está guiando. ¡Goro! Es que yo sin you, tú sin mine. Tell me cómo a ser happy. Eso no me like. Ven, papo. Es que yo sin you, tú sin mine. Dime cómo a ser happy. Eso no me like. Eso no me like. Eso no me like. Eso no me like. Qué lindo, qué linda versión. Una linda versión, de verdad. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Señoras y señores, fue Mitalia a Rondón hoy en nuestro show. Ok. Ya. Ya. Gracias. 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 Llámela a 186. Gracias. Gracias. Mitalia, ya, salga. Salga. Por favor. Bueno, qué cosa más grande, Dios mío. Cada día está más loca. Señora, saquen ya de aquí, del estudio. Guau.